Muy buenos días, que el Señor les bendiga en esta mañana, gracias a Dios, que nos da una nueva oportunidad para seguir compartiendo una reflexión sobre su palabra. Estará usted de acuerdo conmigo si le digo que uno de los problemas más grandes que atentan en contra de nuestra salud espiritual, que nos daña a nosotros y daña a los que nos rodean, a nuestra familia, a nuestros amigos, incluso pues a nuestra congregación a la cual pertenecemos. Y me refiero al problema de la impulsividad, es decir, la persona impulsiva. La persona impulsiva es aquella que habla o procede sin reflexión, sin pensar suficiente antes de tomar una decisión. Esta persona impulsiva actúa sin cautela y se deja llevar por la impresión del momento. Es lo que ve en el momento y reacciona sin darse el tiempo de reflexionar. Y muchas veces, amados hermanos, la mayoría de los problemas de relación interpersonal que tenemos es porque somos muy impulsivos. Es que actuamos por la vena, por la sangre y no nos ponemos a pensar, a reflexionar antes de hablar. Si recuerdan, uno de los apóstoles que el Señor escogió tuvo este problema de carácter, de personalidad. Y fue el apóstol Pedro. El apóstol Pedro era el primero que hablaba en un momento dado, cuando había que dar una respuesta. En ocasiones, pues para bien, en ocasiones para mal. Cuando él dijo que él era, se le interrogó acerca de la identidad de Jesús, pues Simón Pedro fue el que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿no? Y eso fue una buena intervención de Pedro. Incluso el Señor le dijo, bien has dicho, Simón, hijo de Jonás. Y no lo hubieras dicho si no te hubiera sido revelado desde lo alto. Pues en ese sentido, el carácter impulsivo del apóstol Pedro fue para bien, ¿no? Pero como suelen suceder, hay dos partes de la moneda. Y en otra ocasión, cuando el Señor habló de que alguien le había de negar, el apóstol Pedro dijo, aunque todos te negaren, yo no te negaré. Y actuó impulsivamente también. Y ya conocemos la historia. Como tristemente, antes que cantara el gallo tal como dijera el Señor, ya Simón Pedro había negado al Señor tres veces. Bueno, problemas de carácter que tenemos que superar. Afortunadamente, vemos a un Pedro maduro en Pentecostés y que también mantuvo esa característica, pero ya controlada. Ahora actuaba en el espíritu y podía ser guiado por el espíritu. Entonces, amados hermanos, reflexionemos en este punto porque muchas veces, aunque quizás ya nosotros como adultos, como cristianos maduros, hayamos superado esta cualidad de carácter, esta característica de carácter de ser impulsivo o de la personalidad, pues tenemos muchas veces con nosotros a nuestros hijos todavía. Hay padres jóvenes que tienen a sus hijos pequeños, adolescentes, y muchas veces esta característica se manifiesta más entre los niños y los adolescentes. Y tenemos nosotros como padres responsables ante Dios por ellos enseñarles, educarles y tratar de que ellos se inclinen hacia los valores de la fe. Desde pequeños tenemos que enseñarles las sagradas escrituras el temor a Dios. Recuerden que Pablo decía a Timoteo, recuerdo la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Aloida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Por eso, hermanos, hermanos, amados hermanos, tenemos la responsabilidad de educar a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor desde pequeños para que aprendan a controlar sus pensamientos, sus acciones, aprendan a ser reflexivos y a pensar en las consecuencias de las palabras y de los actos, porque hacen mucho daño. La escritura dice, con relación a las palabras, hay palabras que son como golpes de espada, que hieren y matan. ¿Y qué diremos de las acciones? Bueno, la fábula de hoy se trata de un ave, un tordo, que era muy goloso. Por eso se titula el tordo goloso. Y este pequeño pájaro, desde que estaba en el nido, manifestó esta actitud de ser demasiado impulsivo. Y dice así la fábula, una mamá de tordo cuidaba con esmero a sus cuatro polluelos, que vivían muy cómodos en el nido. Su mamá les vigilaba para que no les pasara nada y les llevaba a diario suculentas frutas del bosque y algún que otro insecto, ocasionalmente. Sin embargo, a pesar de este cuidado esmerado de la mamá tordo, el perilluelo más grande de todos siempre estaba insatisfecho. Y le decía a su mamá, siempre nos traes la misma comida y no nos dejas revolotear por ahí. No es justo, mamá, no es justo. Yo quiero probar otros frutos y ver el mundo en el cual yo he nacido. Y se enfadaba, se enfadaba, se enfadaba, perdón, este polluelo contra la mamá, porque no se los permitía. La mamá solamente le decía pacientemente, cuando seas mayor, tú podrás irte del nido y buscar tu propia comida y escoger un lugar donde vivir. Pero solo cuando seas mayor, no ahora. Sin embargo, aún cuando seas mayor y te vayas, debes tener mucho cuidado. Pero mucho cuidado, hijo mío, porque el mundo no es tan mullido y pacífico como lo es este nido en el cuento estás hoy. En ese mundo que tú quieres ir a explorar, hay mucho peligro. Y el polluelo ya estaba cansado de oír las charlas de su mamá. Y otra vez mamá, con el mismo cuento, solo deseaba crecer para poder salir del nido. Ese era todo su anhelo. No le interesaba nada más. Bueno, finalmente llegó el anhelado día, cuando el polluelo creció. Y entonces pudo tener el consentimiento de la mamá para abandonar el nido. Y ni corto ni perezoso, abandonó el nido inmediatamente. Y la mamá, con mucha pena, lo dejó ir. Siempre advirtiéndole, ten cuidado, hijo mío, ten cuidado. No te preocupes, mamá. Ya yo soy muy mayorcito. Ya yo sé lo que tengo que hacer. No necesito consejos. Ya estoy grande y ya estoy listo para enfrentar cualquier situación. Bueno, el tordo voló feliz. Muy feliz, disfrutando de su libertad. Y llegó hasta un arbusto en donde había muchísimas vallas moradas. Eran vallas de mirto. Y el pájaro las probó y les parecieron deliciosas. Y decía para sí mismo, ¡qué ricas! Y se relamía el tordo comiendo las vallas. Y decía, mañana volveré por más. Y así hizo el pájaro, quien iba al árbol de las vallas todos los días, atraído por la dulzura de sus frutos. Pero él no había percibido algo. Detrás del árbol, a una distancia prudente, un cazador de pájaros lo estaba vigilando. Y ya observó que el pájaro venía todos los días a comer esas ricas vallas. Y el cazador decidió apresarlo y ponerlo en una jaula. Y efectivamente, el cazador le armó una trampa pegando pegamento en las ramas del árbol. Y al día siguiente, cuando el pájaro se posó para comer las vallas, se quedó pegado y no podía volar. El cazador aprovechó para atraparlo, mientras el pájaro pensaba en los consejos de su madre. Y pensaba en el terrible error de haber sido tan goloso, porque fue por este apetito que el pájaro tenía aranjero al salir del nido para comer la comida que él quisiera y no la que la mamá le traía. Para tener libertad y no estar encerrado al nido. Bueno, ¿cuál es la moraleja? La moraleja de esta pequeña fábula es que si te dejas llevar por un impulso, tal vez caigas en un terrible error que lamentarás más tarde. Aunque definitivamente esto pega más a los niños que van creciendo y a los adolescentes, definitivamente a todos nos hace daño el ser impulsivos, es ser irreflexivos y actuar o responder, tener una reacción inmediata a cualquier estímulo sin antes pensar si es agradable o no es agradable a Dios. Tenemos que ser precavidos y esta historia nos dice por qué es que debemos ser precavidos en todo momento. Si el tordo hubiera tenido más cuidado, pues tal vez no hubiera terminado en las manos del cazador. Tal vez podía haber buscado más árboles o vigilar por si alguien estaba alrededor mirando. Pero el tordo estaba tan cegado por el deseo de comer las vallas dulces que ni se percató de que había un cazador muy cerca. La impulsividad anuló el sentido de la prudencia. Y eso es lo que pasa cuando nosotros somos impulsivos e irreflexivos. Ese deseo de responder y de gratificar a nosotros mismos, gratificarnos a nosotros mismos, viola o anula el sentido de la prudencia que debemos tener siempre, antes de hablar, antes de actuar. Recuerden que hace poco hablé de esta virtud de la prudencia. Cuando somos prudentes, evitamos muchos problemas. Porque actuamos ya no en el impulso de la carne, sino en el control y dominio del Espíritu Santo y la razón que Dios nos ha dado, la capacidad de pensar, de razonar. Entonces debemos ser precavidos por eso. Porque si no, anulamos la prudencia y podemos cometer errores graves. La otra enseñanza, no quieras crecer antes del tiempo. Y ojalá algún jovencito de nuestra iglesia, por accidente, ¿verdad? Porque no creo que pongan el devocional para nada. Pero si no lo hacen ellos, usted, papá y mamá, hable con ellos. Porque solo cuando estamos en esa etapa es que somos rebeldes muchas veces. Dice la enseñanza, solo cuando estés preparado y teniendo en cuenta de que tendrás que soltear muchos peligros. Es el momento entonces que en cierta manera estamos preparados. Cuando hayamos alcanzado la madurez espiritual, la madurez de carácter, el tordo de este pájaro estaba impaciente por lanzarse al mundo. Y en cuanto a su madre, pues la dejó inmediatamente y salió volando. Pero en lugar de tener cuidado, se lanzó a lo loco y se dejó llevar por la emoción. Porque una de las características de la adolescencia, en esta etapa donde solemos ser rebeldes, creemos que todos nos lo sabemos, que los padres y los abuelos están equivocados, porque son anticuados, son viejos, y viven un montón de cosas y nos creemos con toda la fortaleza del mundo y toda la sabiduría del mundo para vivir nuestras vidas solos y queremos salir del hogar, de la disciplina, y tener que dar cuenta a los padres, en fin, la libertad, que no es libertad, es libertinaje lo que se está buscando. Pero lamentablemente muchos se lanzan a la vida sin estar preparados para la vida. Pero la preparación para la vida comienza en el hogar, amados hermanos. Si usted deja crecer a sus hijos sin disciplina, sin amonestación, sin que ellos tengan el rigor que deben tener de un padre y una madre que les disciplina, que le aman, que lo corrigen, entonces esa persona, aunque crezca, está inmadura, no está preparada para la vida y va a cometer errores que si en el hogar se les pasaban, no se los van a pasar en otro contexto. Y muchos terminan perdiendo sus vidas, porque su impulsividad y su reacción ante alguna situación X puede hacer que la otra persona, que también está en su condición, o peor, saque un arma y le arrebate la vida. Así de sencillo. Por eso es que tenemos que enseñarles que no crean que ya están listos para enfrentar los desafíos de la vida cuando no lo están. Enseñarles a esperar el tiempo del Señor. Y finalmente, los jóvenes deben escuchar la voz de la experiencia. La madre del tordo le advirtió de lo que iba a encontrar afuera del nido, pero él no hizo caso. El pájaro no la escuchaba. La escuchaba, pero en realidad no asimilaba nada de lo que su madre le decía. Muchas veces estamos haciendo oídos sordos a los consejos de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros tíos, de cualquier mayor que venga a querernos ayudar a ser un poco más cuidadosos. Incluso a veces, hermanos, encontramos este fenómeno en la iglesia de cristianos inmaduros. Cristianos que sí llevan 40 años, pero no han madurado, no han crecido en el Señor. Y ni siquiera pueden recibir un consejo o una amonestación del pastor o de cualquier otro líder. O en cuanto le tocan algo que es muy personal, entonces allí actúan impulsivamente. ¿Qué se cree este? A mí nadie me enseña. Yo llevo 40 años en la iglesia. Está equivocado. Y la reacción es infantil. Infantil. Hacen lo que dice el proverbio del hombre cuando es reprendido. Dice que si endurece la cerviz, de pronto no hay medicina para él. Y solamente están endureciendo sus corazones. Y no aceptan un consejo, una amonestación. Nos ponemos en el mismo nivel de los adolescentes. Rebels, testarudos. No somos capaces de aceptar la disciplina del Señor, que muchas veces llega a través de los siervos de Dios, de las juntas, de los concilios. Tenemos que aceptar la disciplina, no salir corriendo, porque eso es lo que pasa cuando hay un carácter inmaduro. Estamos en el lugar hasta que se nos toca. Si nos tocan allí, entonces nos vamos a otro lugar. Y estamos de iglesia en iglesia, brincando de aquí para allá, cuando debiéramos estar en un lugar en el cual nosotros echemos raíces, sembremos, podamos decir, este es mi lugar. Y de aquí no me voy, a no ser que me voten, pero aquí voy a aceptar los desafíos de la vida, los desafíos de la fe. No seamos cristianos inmaduros, impulsivos, que por cualquier cosa estamos explotando, decimos en Cuba. Somos como, como dice el dicho, la mecha y el combustible y el fósforo. Un trío que hace arder inmediatamente. Cualquier cosa. Bueno, el ser inmaduros, el ser impulsivos, irreflexivos, el creer que no la sabemos todas, que tenemos más experiencia que los que nos preceden, no nos preceden, que han vivido más, que conocen más de estos asuntos. Eso nos puede llevar a la ruina como le llevó a este tordo que ingenuamente continuó alimentándose en el árbol sin percibir la presencia del cazador. Miren, amados hermanos, si hay que decirle alguna virtud, de Satanás es esa, es engañador, padre de mentiras y especialista para atraparnos, para casarnos, para atendernos lazos y de pronto esa libertad que supuestamente estamos disfrutando se convierte en nuestra tragedia, en nuestro fin, como resultó para este pájaro perder su libertad. Pues también aquellos que quieren vivir su vida sin disciplina, sin amonestación, sin reglas, sin autoridad a la cual someterse, terminan completamente perdidos también. Porque si no podemos sujetarnos a las autoridades que nos pone el Señor acá, ¿cómo vamos a pretender estar sujetos a la autoridad divina? Porque algunos que son muy espirituales dicen no, yo estoy sujeto a Dios, no a ningún hombre, no conocen el orden de Dios. Si no aprendemos a sujetarnos desde el hogar a nuestros padres, a nuestros maestros en la escuela, a la autoridad del gobierno, ¿cómo vamos a estar sujetos a Dios? Dios no se lo crea. Amado hermano, si usted ha estado en rebeldía y usted no ha arreglado las cuentas con las autoridades que Dios ha puesto sobre usted aquí en la tierra, no piense que porque usted cree tener la razón ya está sujeto solo a Dios. No. Cuando les echaron al rey, en el caso del pueblo de Israel que quiso tener un rey como todas las demás naciones y Samuel estaba abogando por eso, el Señor le dijo, no, no te preocupes tanto Samuel, después de todo, es a mí al que están despreciando. Tengamos cuidado, amados hermanos, porque Dios nos enseña la sujeción y respeto a nuestras autoridades, cualquiera que sea que esté por encima de nosotros. no seamos prepotentes como este tordo, no pensemos que nunca vamos a necesitar ayuda, que nunca vamos a estar en un problema, que todo pasará sin afectarnos. Eso es una mentira. Debemos ser más humildes y entender que no somos supermanes, porque tenemos que aceptar que tenemos vulnerabilidad y que el enemigo de nuestras almas conoce muy bien nuestros puntos débiles y por ahí nos va a atacar. El tordo se sentía preparado porque había crecido para salir del nido y exponerse a todo. De hecho, quizás ni creyó a la mamá de que iba a enfrentar peligros en el mundo y así muchas veces pensamos que nos va a ir bien y no importa aunque sepamos que podemos tener dificultades, las negamos y creemos que podemos todo por nosotros mismos. Estamos equivocados. Y finalmente el problema de este pájaro es que era glotón. Esa glotonería fue lo que le llevó a anhelar la salida del nido lo más pronto posible y buscar su propia comida porque no le gustaba la comida que le ponía mamá y papá. Así hay muchos jóvenes, adolescentes que ya quieren tener su propio trabajo, ganarse la vida para poder comprar las cosas que ellos desean incluso en la misma situación de la comida. Muchas veces estos jóvenes son desagradecidos y protestan porque se le da la misma comida siempre o se repite mucho y no les gusta la comida que mamá prepara. Sin embargo, él no hace nada para ganarla. Él no la gana, no la suda, pero exige y después como este pájaro encuentra que esa glotonería, ese deseo, ese enfrenado, en este caso por comer, pues le lleva a caer de la trampa del enemigo y cualquier desenfreno, cualquier deseo que batalle en contra de nuestra salud espiritual tenemos que ponerle un fin, amados hermanos. En el caso de la comida, el alimento, porque la comida ya no la comimos, el alimento que es el sustento para nuestro cuerpo, pues algunos hacen de eso su Dios. El principio de la vida centrada en uno mismo, el apóstol Pablo la compara con aquellos que el Dios es su vientre, porque todas sus necesidades se limitan a la satisfacción de sus deseos egoístas, de su cuerpo. Ellos mismos son el objeto de su adoración. porque con tal de darle al vientre lo que desee, todo lo demás no importa. Hacen lo que hayan que hacer y dejan de hacer lo que hayan que dejar de hacer con tal de satisfacer su deseo egoísta. No permitamos que nuestra vida esté centrada en nosotros mismos, que nuestra vida esté centrada en lo que quiero, en lo que anhelo. sometamos todos nuestros deseos al Señor y permítase ser feliz con lo que Él le permite tener. Después de todo, como hemos enseñado, la felicidad no consiste en tener, sino en ser, sino revise las bienaventuranzas. Todas las virtudes que menciona el Señor Jesús allí son virtudes de carácter. Ninguna hace alusión a los bienes materiales, a ser ricos, a tener control, a tener poder. No. Todas son virtudes del carácter, frutos del Espíritu. Y el Señor dice que es bienaventurado, es inmensamente feliz aquel que posee estas cualidades. Pues enséñale a sus hijos, comenzando por su ejemplo, evidentemente, de que el verdadero tesoro no está en la tierra. Y el Señor Jesús lo explicó claramente. Que nos hagamos tesoros en los cielos donde el orín no corrompe, la polía no, no, ya se me olvidó exactamente cómo dice, pero donde la polía y el orín corrompen. Si no hacemos tesoros en los cielos, ¿cómo hacemos tesoros en los cielos? Viviendo para la gloria de Dios, atendiendo las necesidades espirituales de nosotros y siendo instrumentos en las manos del Señor para bendecir a otros, ayudarles a encontrar camino hacia la vida eterna que es nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos ayude y no seamos nunca como este pájaro que anhelaba correr el mundo sin estar preparado para eso. Que la humildad sea nuestro vestido, revestido de humildad, dice el apóstol Pablo, para que la gracia y el poder de Dios repose sobre nosotros. Recuerden que Jesús dijo, aprended de mí que soy un manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Deberíamos preguntarnos si no estamos alcanzando, si no estamos viviendo en ese descanso que Dios ofrece, entonces que Dios nos permita descubrir dónde está el problema para solucionarlo. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana y les animo a que sigamos orando los unos por los otros. Vamos a orar. Te damos gracias amantísimo Padre en esta mañana por la verdad que tú nos compartes, Señor, y que debemos aprender a ser humildes y sencillos, a ser reflexivos, a pensar una, dos, tres veces antes de hablar o actuar, aceptar el consejo que nos dan nuestros mayores, Señor, nuestros líderes, sabiendo que ellos tienen mayor experiencia. Ayúdanos, Señor, para que seamos como Cristo, mansos y humildes de corazón. Oh, mi Señor, que cada día alcancemos más y más de Él, como dice ese cántico, yo quiero más y más de Cristo, yo quiero más y más de su poder. Bendito sea tu santo nombre en esta mañana y te ruego que tú seas con cualquier persona en esta hora, Señor, que tenga una necesidad física, espiritual, material, que tú en tu misericordia eterna les asistas, Padre, pero sobre todo les asistas, Padre, para que puedan asumir una actitud humilde y sencilla delante de ti y delante de los demás. Te rogamos por nuestros jóvenes, Señor, los nuestros de nuestra iglesia y cualquier otro que se han alejado de ti, que están pensando que el bien y la felicidad está lejos de ti, trabajando y logrando sus metas, Señor, y comprando lo que quieren comprar y digo, Señor, se han apartado de ti. No voy a mencionar nombres, tú los conoces, pero te suplicamos por nuestros jóvenes que se han distanciado de ti y de la iglesia pensando, Señor, que la van a hacer. Un día esa juventud y esa actitud, Señor, irreflexiva, impulsiva, le va a cobrar muy caro, Señor, y no queremos que esto suceda. Queremos que reflexionen como el hijo pródigo, Señor, y digan, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser tu hijo. Señor, te rogamos que traigas a estos jóvenes estas reflexiones que ellos se arrepientan de su prepotente actitud, Señor, porque no basta con ser buenas personas, Señor. Muchos de estos jóvenes son buenas personas, son incluso criados en el Evangelio, pero que no se engañen porque nadie es salvo porque tenga una herencia cristiana o porque están viviendo vidas morales. No, Señor, el desprecio de Jesucristo que ellos están teniendo es lo que le va a ser digno de la condenación eterna. Te suplicamos que trates con ellos, Señor. Enseñanos a los padres a ser, Señor, también personas que son de un surdo criterio, que no cambian, Señor, de acuerdo a las exigencias de ellos o de nuestra misma situación, sino que nos mantenemos firmes en tu palabra, ayudándoles a ellos a que enmienden sus caminos, Señor. Sé con cualquier necesidad de salud, Señor, en esta mañana rogamos que tú atiendas a nuestros hermanos que están recuperándose, oh Dios eterno, de sus operaciones y que seas con aquellos que todavía han de ser sujetos a ellas. Bendice la Iglesia, bendice a cada líder, bendice, Señor, los proyectos, las actividades que se avecinan. Te pedimos por el Día del Padre, Señor, que tú premies los esfuerzos de nuestras hermanas que han organizado todo para traernos a nosotros, Señor, un día feliz y gloria a tu nombre porque tú eres el Padre de todos los espíritus y oh Señor, te rogamos que esta actividad del domingo sea una bendición, permite que hayan personas invitadas que sean tocadas por el poder de tu Espíritu Santo para salvación, Señor. Te pedimos también por la Escuelita Bíblica de Verano, Señor, tú conoces el esfuerzo que hay que hacer para esta actividad, todo lo que todas las hermanas están preparando, Señor, al liderazgo de mi esposa, que tú, por favor, suplas las necesidades, sobre todo, Señor, que puedan venir niños que escuchen tu palabra, que puedan venir niños que tomen decisiones por ti. No hacemos esto para que la Iglesia crezca necesariamente, no, queremos que estos niños tengan sembrada la palabra tuya en sus corazones y tú le darás el fruto del día que sea conveniente, pero ayúdanos a cumplir con nuestra responsabilidad de predicarles el Evangelio, Señor. Te alabamos y te bendecimos en esta mañana y pedimos que tú obres, Señor, conforme a tu sabiduría eterna, a tu voluntad perfecta, Señor, para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, amados hermanos, por escuchar y si le dé bendición a usted, compártalo con otros. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos. Amén.